Su belleza es única e irrepetible Si te miras fijo es irresistible No consume nada que a ella le haga daño A Matiasa le se lo fumo ocho años Minolalfano, Minolalfano Una elegida de toda la gente Minolalfano, Minolalfano Una mujer que siempre está vigente Y si, y si, y si Vamos, Graciela Alfano, señores Hola, mi amor, hola, Alfano Hacer esto, pero también podemos hacer esto Y también podemos hacer esto Por favor, y podemos hacer esto Es irresistible, hoy me voy mejorando Ay, cómo nos gusta eso Ay, ¿desfilamos? Por supuesto Vení, Graciela Alfano, señores, con nosotros Pero es, es, pero dos Y vamos los dos, vamos Vamos Graciela Alfano, vamos ¿Qué es eso, Rey? ¡Dalo todo! Sí, acá, Maravosa ¡Se recontra el pico! ¡Graciela Alfano! ¡Fuerte el aplauso! ¡Miren lo que es esta mujer, por Dios! Increíble Ponete cómoda, Grace ¡Qué linda visita! ¿Cómo te gusta desfilar? Tengo que decir una cosa Tendría que haber un plus de Guita Para la onda que le metemos a los chivos, ¿viste? Porque vos le metés onda a los chivos Sí, conste que no le dije nada, Graciela Y me encanta el reclamo ¿Qué es una diferencia? No sé si es por el hambre general de la pandemia ¿Qué es lo que pasa? Estamos todos como ¿No estamos todos como buenos con el otro? Sí ¿Por qué ese plus que le estás dando a una empresa? Se lo da porque tenés onda Porque lo podés decir igual No, pero además Porque la verdad que todas las empresas que nos acompañan Yo estoy agradecido Porque estamos acá gracias a ellos El oso puede traer su sillón Gracias a la empresa Pobre Norbert Quedó así porque los pajaron anoche, ¿sabés? Pobrecito Sí Grace, ¿puedo arrancar al hueso? No puedo decir nada ¿Eh? Estoy como calladita Porque se me ocurren tantas cosas Me dejan todo en el arco Y yo tengo que estar creando Tenés que estar atajando las pelotas En un ratito No, no, pero Digámosle a la gente Si hay alguien sensible Por favor Del medioevo De algún lugar así La mente muy cerrada Váyase a Tómense algo No, el programa es súper familiar Y Graciela Fano es súper familiar La verdad que es una mujer que acompañó La historia de los argentinos Yo quiero arrancar por esta Es verdad que estando en Miami con Ford Porque estuviste en el reality allá en Miami, ¿no? Estuve con Ford en varias oportunidades También en el reality Sí, también en el reality Bueno, una noche salían todos Ford, cariñosamente los gatos de Ford Todos salían, todos Y me dijiste Yo no quiero salir Me quedo adentro Sí Él dijo Te voy a mandar algo para que te relaje Sí Y vos te pusiste en pantuflas, ruleros, todo Sí, sí, perdón Porque a Ricky había que seguirle O sea, salías a la mañana Tenías que ir a la playa Después al gimnasio Después a comer Después a esto No paraba Todos lados Entonces una noche le dije No, flaco, ya está No doy más Yo soy el alfano No te puedo estar con los gatos La novia Las novias Porque tenía después Hacía concursos de novias Sí, me acuerdo El personal trainer La personal trainer Del personal trainer Todo Dani, la muerte Éramos 500 millones Era agotador Saludarte a la madre La madre que lo llamaba a la mañana Y cantaban en español Al algo Era una cosa que era agotante Un recuerdo a la mamá Mamá Un amor A mamá Tengo unos cuentos de la mamá Porque la mamá Puso las primeras publicidades de Ford Aquí ¿En qué programa? En el pericopio Mi amor Sí, pero sabés que yo tenía un problema Porque el que ponía en ese momento La publicidad Hablando de publicidad Era el papá Claro El gran Ford Y ella estaba muy celosa de mí Porque yo hacía el chivo Así con las piernas Qué sé yo Y ella se ponía muy mal Entonces me llamaba Y decía Ese chivo me parece una cagada Y le digo Pero Marta Yo con tal de que no me saquen el chivo Cualquier cosa Claro, obvio Digo Marta, ¿qué querés que haga? Y entonces la fui llamando Con tal de que no saquen la pauta publicitaria Y hice todo lo que podía Terminamos re amigas Y terminó Con una publicidad Muchísimo más erótica Que era yo Comiéndome el dos corazones Uy, era Maru Botana con el hielo Y conciera una cosa Que no, pero Marta estaba contentísima Volvemos a esto Bueno, me quedo ¿Te quedás sola ahí? Sí, me quedo sola con el rulero En ese momento era el rulero En el flequillo Porque me daba como tipo Patricia Saram Viste que mañana Hay mucha Viste que hay mucha humedad El pelo se te pone aqueroso Y sobre todo esta parte Hiciste rulero acá Chancleta, toda mal Y de pronto Tocan la puerta Yo estaba sola Obviamente voy a atender ¿Quién es? ¿A quién dejaron pasar? Hago así y veo Un soldado Una cosa Pero Era una cosa Era como un soldado israelí Viste que los soldados israelíes son distintos Sonó raro, ¿no? Que llegue un soldado israelí a la casa de Ford Sonó raro Sí Pero era una bomba Sí Y me parece que ¿Pero ese es un regalo que te mandaba? Pará, pará Yo le dije Me parece que está equivocado Este chico Disculpame, mi amor ¿En qué hablas? Te equivocaste el piso Esto no es acá ¿Qué sé yo? No, me manda Ricky ¡Pasá! Le digo ¡Pasá! ¿Qué sé yo? Yo sabía que era un gato, un modelo ¿Qué mierda era? Vos patufla Yo patufla hecha mierda Y entonces me empieza a hacer un strip Y dije Porca miseria Me manda un taxi voy Para arreglarme la vida Y yo parezco mi abuela Y subió un día Es excelente ¿Viste? ¿Y se quedó? ¿Se quedó ahí? Sí, hicieron todo ¿Pasó? ¿Vos tenés cara de la tonka? No, 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 no O sea, le dije Pará un poco Papito que me voy al baño Salí al Alfano Me di vuelta todos los pelos Hice una cosa Es excelente Hablando de Dani y la muerte O sea, tengo entendido Que una noche Él dijo Vamos a comer con Cristian Castro Y se compró tres Rolls Royce Se compró esa tarde Tres Rolls Royce Ideal Para una noche con Cristian Castro Se va a comprar tres Rolls Royce Había que salir con los gatos Las novias Toda la gente A vos te tocó uno Con Dani y la muerte Ana Bés Cherubito En ese momento Que estaba de novia Con Dani y la muerte Virginia Gallardo Éramos 10 millones de personas ¿No conseguían taxi Graciela? Me llama por teléfono Porque él Me consultaba Entonces me dice Tengo un Rolls Para comer Esta noche En ese restaurante chino Que es conocidísimo Me dice Bueno Ahí en dorado En plateado Y en negro Le dije Mirá, cualquiera Un Rolls Royce Comprate el color Que seas buenísimo Con los tres A mí me mandó En el dorado Obviamente por su fantasía Con Dani y la muerte Que era su custodia Y que se volvía loco Porque el otro Se fue en el negro Se fue a la mierda No lo encontrábamos Reatento Dani y la muerte A todo lo que pasaba No, no Pobre Dani No podía más Los gatos todos subidos En el plateado Era un quilombo Llegamos El pobre Cristian Castro Empezó a azul Que te quiero azul Azul lo tengo Dijo No, no Pedió un cuarto Roll Roy Cristian Graciela Recién lo dijo Gabi Y representa un poco Ay me muero A varias generaciones O sea Sí, a Dios gracias Sos un icono Digo De los 70 A los 80 A los 90 A los 2000 A los 2020 Y sí Porque tuve una carrera larga Y además tuve una cosa Yo me reinventé Porque es como que me aburro De hacer lo mismo Viste Además tengo mucho éxito En cada cosa que hago Entonces es como que Hice películas Estuvo ahí Al palo Al mango Bueno Ahora quiero hacer otra cosa Publicidad Al mango Digamos Teatro Teatro de revistas Dije Che Esto explota todo Entonces me voy como Tengo que reinventarme Porque tengo ganas De ser otra cosa Entonces cada generación Cree que soy una cosa distinta Otra Graciela Claro Hay cuatro Gracielas Es más Había una nena de dos años Yo tenía el pelo larguísimo Y me dice Rapunzel, Rapunzel ¿Creéis para ti? Escucha Hablando de Rapunzel Es verdad que cuando eras chiquita En el jardín Tu primer desengaño amoroso Terminó con el pelo A las patadas Sí Fue muy feo Fue muy feo Realmente fue Ah, yo te traje esto Sí, sí fue feo ¿Sabés por qué? No, no, recuerdo Pero mal Porque viste Es feo que te rechacen Así además yo creí Cinco años tenía Y yo creo que ahí decidí En el mismo jardín de infantes Que Ale Lerner Éramos compañeritos No era él Pero no era él No, no, no No, Ale nunca me hubiera hecho eso De ninguna manera ¿Qué fue lo que te hicieron? Bueno, lo que me hicieron fue espantoso Espantoso realmente No se hace una cosa así Yo creo que en ese momento Decidí ser el sex symbol Y que no me cague nunca más nadie Soy la más linda del mundo El pendejo Que era un malvado Tenía una novia Que se llamaba Violeta Y la Violeta Tenía el pelo cortito Y yo lo tenía largo Con unas terezas espantosas Que me hacía mi mamá Así como Paloma El pibe me dice Que se llamaba Ricardito Ojo que te tengo Y me dice Sí, debe ser un mamarracho Me acuerdo de todo ¿Y por qué te marcó? Me acuerdo de todo Me acuerdo de todo Y lo tengo acá Un día lo voy a encontrar No sé si estará muerto Pobrecito Me daría mucha lástima Pero poco Ahora Pero un poquito de alegría Sería una pena Pero perdón Sabés que yo Mi ser de la oscuridad Lo tengo absolutamente Aceptado Es una de las gracielas Bueno Por supuesto Entonces en ese momento Me dijo Yo le dije Quiero ser tu novia Que no sé bien qué era Pero me encantaba Sentarme al lado Entonces me dice Sí, pero esas trenzas Son horribles ¿Qué hice? Con una tijerita De esas de cortar papel Me voy al baño Sola Y me entro a dar Y me entro a dar De un lado y de otro Me sacó la maestra Y entró al baño Me terminó de cortar los pelos Yo parece un girasol Una cosa horrible Y dije Ahora salgo Por amor Y me va a decir Que soy divina Me dice No, está fe igual Ay no Qué malvado Y encima mi vieja Me fue a buscar alcohol Y que me cagó trompadas Porque en esos momentos Viste que no es como ahora Que los chicos Son material radioactivo Antes te cagaban a trompadas Por nada Yo llegué Eche una piltrafa A mi casa Y dije Mi primer engaño amoroso Esto no termina Con una tijerita de plástico Te sacaste Sí, pero un error Ricardito Te estoy buscando Ricardito Hace muchos años ¿Cómo te quiero ver? Ricardo Déjame decirte algo Se quiere matar Te perdiste Claro Te perdiste a Graciela Alpano Papá Perdón Ricardito A ver A ver cómo estás hecho Sabés cómo está Ricardo He hecho pelota Olvidate Por ahí Ricardo Tiene póster en el cuarto Y no sabía que era esa Imagínate Ni se acuerda Yo creo que está cagada Por edad digo Dijiste películas Hace un rato Es verdad que en la primera Película que hiciste Tu papá puso una cláusula Anti beso Mi papá puso una cláusula Todas cláusulas puso Porque básicamente Él tenía la idea De que las mujeres También éramos material Redactivo Entonces Y además ¿Por qué? Porque estaba el gordo Porcel Que en ese momento Mi papá fue presidenta A Racing Entonces el gordo También era racinguista Y yo sabía que el gordo Era un tiroteador de aquellos Sí, claro Entonces dijo Con la nena no No la tocas Ni a distancia Yo tenía que estar En una distancia Sin besos Sin nada Por ser lejos Es verdad que comía Las pizzas Que las doblaba Como un sánduche Y le ponía un raviola Adentro ¿Cómo? No ¿Cómo un raviola? Para aclarar Porque esto termina mal Sí, sí Es una cosa rara Que quedó Pero los ravioles También son ravioles ¿Viste? Como decía Freud Un palo puede ser Una cosa fálica Pero también es un palo Un raviol también es un raviola Es un raviol Sí Pero es raro Poner un raviola Dentro de una pizza Sí, pero se pedía La pizza Y una cosa raviola Si él le daba Y además tenía una boca Muy grande Claro Sí, tenía una boca grande Porque yo no sé Si a los gordos Les engorda todo La verdad que no tengo Mucha experiencia en esto Pero la boca de por ser Era muy grande Y lo que tenía muy grande Era la lengua Sí Era la lengua muy larga ¿Sabías? Un día ¿Cómo la viste? Porque estaba en una plaza En Mar del Plata Y me dijo Yo estaba tomando un helado ¿En serio? Dijo yo tengo la lengua Muy grande Y me la sacó Y llegó hasta Maimilla Kessel ¿Viste? Es que no me da por edad Yo estaba pensando En tu edad Dije que era No, yo era más chico Chiquiteto Igual estamos ahí No te creas Pero pará ¿La primera película Fue con Porcelo O fue con Mojarrita? No, fue con los tres Superagentes Claro Claro Pero esa cláusula Que puso La puso mi papá En ese momento Y en esta película Con Porcelo Es esta que no sabías nadar Sí, no sabía nadar Y me tenía que tirar de cabeza Entonces siempre Te traen alguien ¿Viste? Que te dice No te preocupes Yo te pongo la cara Y el cuerpo es de alguien Y la gente Las personas Normalmente no estamos En Hollywood Entonces, viste Esto es ARG No es Esos lugares Que hay millones de personas Que traen Ingrid Ruck Que nada que ver ¿Viste? Claro Sí, dije No, pero no doy yo Bueno, me tiro Alguien que me saque Y entonces me tiré Me dio un panzazo Tenemos las imágenes Ahí está Es esa la escena Te tiraste pero no sabías nadar No sabía nadar Bueno, pero haciaste Por lo menos Pero eso es lo que pude Boluda Me caí Me metí 20 veces ¿Pero qué pasó con la doble? ¿Vos dijiste que no la querías? No, no, no Dijiste yo quiero nadar No, no, le dije Lo hago yo Y no, pero lo peor No fue meterme adentro Lo peor fue de cabeza El primero hice así Ay, no Porque uno cuando no sabe nada No tiene idea ¿Qué hace este? Así es esto Lo vas a ver, tirarse Un panzazo Eso duele El segundo no Porque soy inteligente ¿Viste? La segunda no me agarrás Entonces ahí sentré divino Pero después no salía Entonces dije Te asustaron La gente es como que hace cosas ¿Viste? Y después me hundía Pero yo Yo, Diva, al fin Sacaba una mano Me hacía la Star Williams ¿Habías visto algo? Vos sabés que los actores No sabemos nada Pero metimos muy bien Por supuesto Metiste que sabías conducir En otra película Me lo contó Felipe Colombo Sí Escuchame no No, no Sabía conducir Lo que pasa es que Bueno, yo conduzco muy bien Es más Hice la publicidad Pero yo que tengo Un reloj que me dieron Por la muñeca ¿Viste? Esa de Peugeot 504 Otra que me querían meter Un doble Y el doble era un pibe Un morochito Bajito Que era un piloto Y yo estaba de monja Entonces me decían No, si te pone el peto Y la cosa Le digo Pero no, el pibe es así Es morochito No soy yo Entonces dije No, yo me meto Y era una curva Llena de barro Que está la publicidad por ahí Y bueno Hice una esa fe Pero en esa que estamos hablando La de Felipe Colombo Sí, esa Esa es mucho peor ¿Ah, sí? Sí, porque yo Hacía de suegra de él Que sabía que estaba Metiéndole los cuernos A mi hija Entonces era una escena Que yo iba manejando Disfrutando Que él me estaba metiendo Un cuento Y en un momento Le digo Terminás ese romance Ya O te hago mierda Quedó de rinto en eso ¿No sabés? Sí, te juro Lo dije tan bien Soy genial Para decir esas cosas Mirá, acá tenés a la monja Manejando la de la publicidad La monjita Sí, qué bueno es eso Vamos de un tema a otro Así es el programa Pero mirá, ahí está Estábamos en esto recién ¿Es la monjita? Sí, soy yo Mirá lo que es En esa época En que tomé los hábitos Y me los sacaron muy rápido Ah Me los sacaron Inmediatamente Como aquella vez Que fuiste a una grabación Y dijiste con un tapado de visón Así estoy bien Y te sacaste estas pelotas ¿Puede ser? Sí ¿Dónde fue eso? Fue que teníamos que hacer Una tapa de gente Y yo viste Que te maquillás el cuerpo Todo de dorado De cosas Mavia Utino Me había puesto de todo Entonces viste Que vos te ponés la ropa Se te hace pelota Tenía un frío de cagarme Para salir O sea, tenía una especie De tanguita de esas De los 50 dólares De Steffi Reutman Pero sí De 50 dólares Viste Pero bueno El resto del cuerpo Eran unas brillantinas Por acá Una cosa para allá Dije no Me pongo algo Porque tengo frío Entonces yo Que estaban todos ahí Hueveando Y yo estaba maquillada Muerta de frío Que se yo Y yo le dije no flaco Ya está O sea, te das cuenta Ya está Empecemos a sacar la foto Porque esto no termina más Y se me está ¿Viste cuando se te borra la pintura? Esto es horrible Tengo tremendo Tengo Tengo tremendo Pero imagino Porque nunca me pasó Tenemos un regalo Para vos Un regalo Que es un compendio No, no te asustes Un saltado israelí Adelante No, está Ricardo Con nosotros No Tenemos un regalo Que es un compendio De tu carrera Este No se puede En tres minutos Porque hay tantas cosas 50 años O sea, tengo que agradecer A la gente Que me acompañó En 50 años Porque no es una pelotudez 50 años Por eso dije Varias generaciones Mi gente Es como una cosa loquísima Que no me la puedo creer Ni yo Porque yo honestamente Yo cuando empecé Mi carrera Creí que a esta edad Iba a estar para matarme Yo me suicido Me hacen una autoanasea Voy a ser una vieja Con un bastón No chicos Uno no sabe Como viene la vida Hay que seguir viviendo Totalmente Totalmente Y digo En tres minutos Es como una especie De mimo De homenaje Porque realmente Sos una mujer Y con eso No hace falta que lo diga yo Digamos De más de una generación Así que está presentado Y se lo vamos a regalar a Grace Cimes cumple 50 años En la mesa De las familias argentinas Felicitamos a Cimes Y para celebrarlo Sigue lanzando Promos increíbles Este mes Si querés ser cliente Cimes Hay una promo para vos Con la compra De tu primer botellón Te llevas otro Sin cargo Entrás a las redes sociales Arroba Cimes Central Y te enterás Y además tomando Cimes Mira Ayudas al hospital de niños Ricardo Gutiérrez Contame más Rousseau Te cuento Jay Que todos los productos Cimes Están elaborados Y controlados Con altos estándares De higiene y calidad Entrás ya a Cimes Central Y hace tu pedido La entrega sin cargo Y en el horario Que vos elijas Cimes Pureza bien protegida Adelante Graciela Hola buenas tardes Muchachos Le presento a Graciela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empecé a los 18 años Esa fue en mis 7 días La primera Y se cambió la actitud De la foca también Tengan en cuenta Tengan en cuenta señores Que me juego la vida Al igual que todos ustedes Tengo una naturaleza Fuerte Bueno déjese de pavadas Llame a un superagente Víctor Y juntos se vienen para aquí ¿Usted hace un drama Alguna vez en sí? Dice algunos dramas Tenés que cambiar Luisa Entendés Yo no te puedo querer así Tenés que cambiar Sabés que mataste Con esa sonrisa ¿No? ¿Cómo? Los chicos Están locamente enamorados De vos ¿En serio? Te cura Sin embargo En la costanera Me miraba a mí Y seguía comiendo sosado Es que todavía No estaba enamorado ¿Y ahora lo está? Perdidamente A tu lado yo siento Que es mía La tierra y el cielo Hola Ah, hola Hola Silvia Hola Abel Sí, Silvia Abel Vamos, mírame No, porque si la miro Pierdo Vamos No, que voy a perder Mirá No quiero Qué rido, qué rido ¿Qué? Qué rido Estoy tan contento De estar contigo Estás la fantasía Del gran pueblo argentino ¿No? ¿Te parece? A la será ¿Te parece? Si sabes que sí Ay, dale No, yo creo ¿Sos contento? ¿Sí o es que sos consciente? Bueno, sí, soy consciente ¿Sos consciente? Oradora Mario Cardolini ¿Cómo, bien? Programa nuevo Programa nuevo Bueno, contame Ahorita Uy, escucha, ahí está Es que vos sos una flor entera Muchas gracias Siento que la vida Me ha dado tantas posibilidades Abril Ay, qué lindo ¿Me dejás tocarte? ¿Me dejás tocarte? Atrás, acá ¿Crees que te diga una cosa? Sí Me encanta A mí me encanta vivir O sea que es un Es una alegría A mi edad El gran éxito de mi vida Si soy una ganadora Es en qué he logrado estar El ciento por ciento De mi tiempo Feliz Bien Alfano, señores Pero cuánto camino recorrido Por favor Fuerte el aplauso para Alfano Vamos Hermosa Hermosa ¿Qué te pasa por la cabeza? Viste que yo soy así Yo lo que el subconsciente larga Lo tiro Y la verdad que La emoción viene por varias Por varias cosas Primero Porque he tenido una carrera única He sido realmente una persona Con un don ¿No es cierto? Que me han elegido Que han querido elegirme Y que he podido trabajar Con los más grandes Estaba pensando eso Cuando te digas O sea Todos mis maestros Quienes me enseñaron Están al lado Porcel Tato Bores Calabró Calabró Bueno, los chicos Los superagentes Por supuesto Julio de Gracia Víctor Bo Papá de Armando Pauleo Como digo yo Pauleo ¿Qué te dejó todo eso? Héctor Alterio Todos O sea Miguel Ángel Solá Jorge Martín Es decir Andrés Percivale O sea Estuve viendo De pronto aparecieron Gente que Que están adentro mío Porque Uno Uno trabaja en la vida Y no es verdad Que es la vida Y el trabajo Separados Ese trabajo Va dejando Cuando realmente Te entregás al otro Sos muy íntegro En lo que hacés Y esa persona también Y de verdad Estos grandes Lo fueron Te dejan adentro Algo En tu ser En tu persona Entonces verlos De verdad De verdad Me emocionó mucho Y además Te remueve lo que te dejaron Claro Sinceramente A vos Jay A ustedes A los chicos de edición A la producción Que han hecho este trabajo Que es un trabajo Hecho con amor Desde el tema musical Que han puesto Fedo y los chicos Hacen estas cosas hermosas Y acá hay ahí Mil gracias No, gracias a vos Graciela Gracias Gracias a vos Si tuvieras que Que definir Eso que te dejaron adentro Todas estas personas Que ya las nombramos Grandes todas ¿Qué te dejaron? Charlie García Esa noche Con Charlie Maradona Joaquín Gisbur Programa increíble Yo no sé cómo hizo Gisbur Para juntar a toda esta gente No, y cómo seguimos No sé cómo hizo Para mandarnos a casa Después Sí, estaba casada Con Andrea Andréita Stivel Que no sabía qué hacer Era, los chicos Eran chicos Viste, todo decía Che, viejo En algún momento Se tiene que abular Esta gente Pero claro Era, si seguíamos Todavía estábamos Viste ¿Qué recordás de esa noche? De ese programa Ya que estamos ahí Mirá, lo estábamos viendo Está Diego Estaba Sabina Estaba ¿Quién más? ¿Quiénes eran los cuatro? Charlie Charlie Diego Vamos a hacer lo nuestro Te mereces un piquito Oh, Graciela arranca Porque, viste En ese momento Yo siempre fui empoderada Era una pendeja empoderada Siempre fui empoderada O sea, nadie me tuvo que dar permiso Para nada Y en ese momento Era un momento Era otro año Entonces, que Tener a esos Bueno, eran cuatro hombres Con el conductor Y realmente hacer Lo que hizo Sharon Stone En Bajos Instintos Sacarme y mostrar Mostrar mi sexo O sea, mi entrepierna Porque vos no usas ropa interior ¿Qué hiciste eso en el programa? Sí, en el programa sí Y se la tuvieron que bancar Qué genialidad Eso era lo genial Eso salió al aire Por supuesto que salió al aire De ahí se fueron todos El programa No lo viste Lo vio todo el mundo Es un programa de culto Se fueron a comer Después de eso Y lo increíble Es la incomodidad O sea, el varón Que trataba a la mujer Como un objeto sexual Este objeto Se transformaba en sujeto Y lo gastaba Y le decía Yo muestro lo que yo quiero Cuando yo quiero En mi cuerpo Este es mi cuerpo Y hago lo que quiero Y nadie se lleva La comida Yo siento que nadie se lleva nada Se lleva el que yo quiero Cuando yo quiero Entonces me parece que en eso También me siento muy orgullosa Cuando veo que todo lo que las chicas Han logrado Las mujeres Pero han logrado el respeto De las mujeres ¿Y por qué? Porque yo lo hice hace mucho O sea, que patear tableros En un momento Donde los tableros No en el piso No pasa nada Pero patear tableros Cuando toda una sociedad Se te pone delante Sacar pechito argentino Y decir Me la banco ¿Por qué es mío? ¿Te puedo preguntar algo? Porque hablando de eso Tuviste relaciones Incluso por ahí Momentáneas Y yo hablo de historias Que vos contaste Pero contigo Que hay que estar Digo, a ver Momentáneas Me sonó raro No sé si momentáneas Si duraron más Pero tenés expresidentes Tengo Es difícil Estar al lado Tengo presidentes No expresidentes Presidentes de acá o de afuera Me preguntó Zuller una vez De acá o de afuera De acá Yo no me meto Con las historias de otros Son mis viviendas No, no Sí Lo mío de acá Sí, obvio Sí En ejercicio no Ex-presidente En ejercicio sí En ejercicio sí En ese momento Ah, en ese momento Qué susto Sí, en el momento Era en ejercicio Sí, no en este momento No, en este momento No, por Dios Qué susto No, no Con todos los bolonquis Que tiene No, no Otro mano No, no Pero estuviste Con el turco Estuviste Sí, sí Pero en un primer momento No cuando Yo lo conocí Cuando era el caudillo Con las patillas A mí me encantó El caudillaje ¿Él es el que te quiso llevar Después de separarse A Olivos? Claro En el primer momento A los seis meses Su lema Se va de Olivos Se separan Y él que estaba enamorado Me pidió que me vaya A vivir con él Yo no quería Porque es más Yo estaba casada Con un funcionario De su gobierno Y además tenía mis chicos Así que Claro, no daba No, no daba Era como una complicación Claro Igual Ya lo dije mil veces La fidelidad no ha sido mi fuerte Ya está Ya está Escuchame Es más Tengo lo que yo digo Que las nuevas generaciones No saben Pero yo perdí un juicio Por infidelidad Aunque no lo puedan creer Porque este ahora No se usa más ¿No? ¿Y con quién perdiste un juicio? Y con mi ex Con el que estaba casada Chao, mira, no sabía Y sí, viste Que pasaba ¿Qué te diga? Yo dije momentánea No sé si digo Con Carlos ¿Cuánto fue? Carlos, digo Como si fuera mi primo Sí Fue un mal Un tiempete Un tiempete Sí, pero poco Cuando pasó eso ya Sí, con otro presidente Bueno, fue antes El ejercicio No, antes Antes de que fuera presidente Pero fue presidente De un club de fútbol Sí, era presidente De un club de fútbol Bien Vos contaste Creo que lo contaste vos Sí Que una vez estaban Que te fuiste Te fuiste por la puerta de atrás Sí Estabas con Mauricio Sí Como dicen ahí en el Es muy fuerte Mauricio Estas cosas que me pasan a mí Que yo no puedo creer No, en realidad No, nosotros no lo podemos creer ¿Por qué? Perdóname, perdóname Perdóname Saqué, bueno, la careta Porque si todos somos Yo digo una cosa Creo que estamos en un momento Donde hay que blanquear Total Porque hay que blanquear Y cada uno cuente La experiencia que quiere Es demasiado fuerte Tener un virus Que nos puede matar Ahí afuera Sí, claro Y encima estar careteando No, obvio, obvio A mí lo que me llama la atención Es porque hay que tener ovarios Para estar teniendo relaciones Con personajes Estamos hablando De todos presidentes En este momento Sí Eso, ¿cómo fue ese episodio? Que te fuiste por atrás Me fui por atrás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habíamos propuesto Hacer un trío Pero la persona que quería No me gustaba Entonces cuando Le digo ¿El tercero no te gustaba? No, el tercero ¿Qué dijo? No me gustaba Entonces le dije No, el tercero no Suena el timbre No te voy a preguntar Quién era el tercero Pero quién era No, me gustaba Sí O sea No Cuando toca el timbre Que qué sé yo Quién era el que tocó el timbre La reta No El guasón No toquemos Basta el chico No toquemos Cuidado Entonces este El único día que entraron en la grita Entraban a fondo Pero bueno No me gustaba Entonces cuando toca el timbre Claro Yo pensé que Le había dicho que venga Aunque a mí no me gustara Entonces viste que yo soy muy diva Fíjate Yo me voy a la mierda Cuando voy a agarrar la ropa Resulta que yo me he hecho un strip Me gusta hacer strips Wait, wait, wait En el living Entonces toda mi ropa estaba en el living En el cuarto estaba la ropa de él Me puse la ropa de él Y me fui por atrás O sea Y tengo entendido que la billetera también Te llevaste Porque para tomarte un taxi No, la billetera Debería sacó de él Pero yo dije La de él Perdóname Que mi cartera Tiene tanto o más plata que la de él En ese momento Así que no me rompa las pelotas Perfecto Como dije yo Mirá Cuando te Viste que te dicen Sí porque presidentes Y yo digo Perdón Cuando yo salí con Carlos Yo era sex symbol Hace 20 años Y yo le dije ¿Qué te haces? Te lo dijiste a él Yo le dije Vos sos presidente hace dos minutos Yo soy Graciela Lafana Hace 20 años Me dice ¿Qué plata? Mi plata Estoy casada Tengo plata de toda mi vida No necesito que nadie me compre nada O sea Yo cuando digo presidentes Y te lo digo desde ese lugar Digamos O sea Y no, perdón No es una crítica lejos de mí Para criticar a ninguna hermana argentina De ninguna nacionalidad Que haga lo que se le da Pero hay que estar Digamos Son tipos O sea Obviamente vos sos Graciela Lafana De mucho antes Sos una mujer empoderada De mucho antes Pero hay que estar Con Menem Con Macri Irse por atrás Con la ropa de él Me muero Sí y no solamente eso Yo digo que yo no soy una modelito De esas que cada tanto Aparecen al lado de no sé quién Yo soy una peso pesado O sea Creo que para estar conmigo Tener una relación Tienen que tener No solamente Eso que dicen La performance Si no tienen que tener una cabeza Tienen que estar pensando Tienen que ser inteligentes A mí no me neuronean Quiero decir No soy más que vos A ver qué pensás ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Vamos a discutir? Y entonces en esa Yo creo que es un don De ellos Sí Porque si no No hubieran podido Escucha Este es para hacer un programa doble Está claro Como la tapa doble de gente Sí, exacto Es tapa doble de los mamones Graciela Alfano Pero bueno Tenemos que darle Hay un mensaje De la jefa De Liliana Parodi Para Graciela Alfano La Parodi Está presentado Sí, la sorpresa La rompiendo Ustedes siguen yendo al banco Para transferir O pagar servicios Qué poca aptitud Descarga la nueva app De Superviel Y hace todo Desde donde estés ¿Tenés app Superviel? ¿Tenés aptitud? ¿Cara de que te olvidaste algo? Nah Cara de Mirá que fácil Entro al banco A pagar esa factura Que dejé sin pagar Eso es Aptitud ¿Tenés app Superviel? ¿Tenés aptitud? ¿Tenés app Superviel? Hola Jay Hola Grace Hola Mamones Ay, qué lindo programa que tienen Bueno Ay, tanto tiempo Tantas cosas compartidas Me acuerdo de la primera Que nos unió Teníamos un programa Que se llamaba El Periscopio en América Que lo conducía Jorge Real Y se fue a otro canal Entonces nos quedó el programa Yo iba caminando por la calle Y veo un enorme cartel de showroom Una publicidad divina Con ella Que siempre fue la más linda De la Argentina Dije, ¿por qué no? Hacer un programa Conducido por la más linda De la Argentina De la cual todos los programas De espectáculo hablan Así que bueno Ahí empezó el Periscopio Con Graciela Alfano ¿Te acordás Grace? La grabación de la apertura Con el señor del pozo Y Mecha Stañi Allá por la avenida Libertador ¿Te acordás? Qué linda apertura Besos para todos Te quiero Lili Lili, la mejor productora Del planeta Un ser extraordinario Maravilloso Que me convenció De conducir un programa De espectáculo Ahí suena la música Ahí está la música Del Periscopio Y ella me decía La cosa era Digamos Lo que se decía era Todos hablan de mí Ahora yo voy a hablar De ustedes Ahí está Y esa es la apertura Y la apertura Claro Si vos te das cuenta Es como una especie De strip La otra siempre Se sacaba la ropa ¿Viste? Es una cosa Que me gusta ¿Pero después te pusiste El traje de Macri o...? No, no, no Lo saqué todo Se me fue todo Bueno, todo esto ¿Dónde se filmó? Se filmó En un negocio De sanitarios Donde había unas bañaderas divinas De la avenida Libertador Con Mecha Estagni Claro, Lili Eramos todas mujeres Bueno, no Obviamente Los cameramas La gente El señor del pozo Pabito del pozo ¿Viste? Y entonces Claro Había un problema Que Estaban las vidrieras Entonces la gente Empezaba a pasar ¿Viste? Yo bailaba Algunos Hacía movimientos Que se yo De pronto Me sacaba el estirito Entonces empezaban a pasar La gente Y se empezaba a quedar Ya el barrio Empezó así Che flacos Está el alfano Ahí en el coso Vamos todos ¿Sabes cuánta gente Se juntó? Eran dos mil personas Tuvimos que llamar A la policía Le dije Lili, ¿cómo salgo? De acá No salimos Manda Ernequian Mándanos Le llamamos Con Gaby Si queremos vaciar un lugar Nos ponemos a bañar los dos Y se van todas Hay dos mil personas Que se van Le mandamos un beso A la alineada Para hoy Este es un programón Yo lo veía El periscopio Espectacular Yo la llamaba La Suprema Y al señor Ernequian El Supremo No, no Pero un día Me mandó el helicóptero El señor Ernequian Por eso me tenían celos Todos acá En este canal No digamos nada Y bueno Era un poquito La querida Le mandamos un beso A Liliana Sí, obvio Tengo otro saludito Del gran Gustavo Zofovich Ay, Gus Que te manda No sé si hay anécdotas Ok, le mando un beso gigante Gustavo que lo adoro Lo adoramos Amasa tu perro Ah, si esto es así Si amasa tu perro Dale Dog Selection Dog Selection es pasión Por la nutrición Seguilos en las redes Dog Selection Oficial Dog Selection Es la mejor fórmula Para el crecimiento sano Y feliz de tu perro Etiqueta negra Premium Y criadores Seguinos En Dog Selection Oficial Dog Selection Pasión por la nutrición Hola Grace Este Primero te saludo Y después Me preguntan ¿Por qué te llamo mamá? Son las Las cosas prescribieron ya Este Igual contalo vos Mando un beso Te quiero ¡Ah! Ay, cómo te quiero Gustavo Un beso a Gustavo Lo amo Te quiero más Lo amamos todo Porque es el ser Es el ser más divino Que existe Y bueno Sí, entre los presidentes Ya que hablamos de presidentes Él fue presidente De Argentina Televisora En ese momento Que era TV Pública El señor Gerardo Sofovich Con quien tuvo un romance También Un romance maravilloso Entonces Gustavo me decía Mami ¿Viste? Son mi amor imposible Le decía así Bebe Este es mi Bebe Le mandamos Claro Gustavo Después trabajaste con él En teatro Sí En teatro Los Corruptelli Y después Sí, sí, sí Y lo quiero Pero entrañablemente Más lindo Somos vecinos Contame de Gerardo Tiene un perro nuevo Hablando del Dog Selection Le tiramos un poco Tiene un perrito nuevo Ah, no sabíamos Le vamos a dar un poco De comer Dog Selection Sí, sabía Porque me mostró las fotos Digo Yo te puedo hablar Un montón de Gustavo Porque lo conozco un montón A Gerardo casi no lo conocí ¿Me hablás de él? ¿Te contás? Mirá Era un ser Bueno Era un También Era un dotado Porque el tipo Yo siempre Lo digo del tipo Amable y adorablemente Él hacía Lo que se le daba la gana Y hacía éxito Vos pensás Cortando una manzana Haciendo un jenga Ponía electrodomésticos Ponía los forzudos Era un tipo Que lo que tocaba Tenía éxito Y un éxito Tan fenomenal Era muy popular Lo que la gente Pudo ver en el final Pienso yo De su carrera Es la gran cultura Que tenía Él me pasaba a buscar En ese auto soñado Que tenía Y me ponía música clásica Entonces me tomaba A mí me gusta mucho La música clásica Me decía ¿Qué es esto? Turandote Y me cambiaba ¿Y esto qué es? Y me decía Hablamos ahora De filosofía Y hablamos de cosas Tenía una cultura Extraordinaria Era un ser Que te podías estar Años hablando Y creo que También fue mi mentor En muchas cosas Que yo era una de las personas A las que le preguntaba Viste que vos en tu carrera Le preguntás A determinadas personas Yo tuve la suerte De tener mentores Realmente brillantes Y tal vez por eso Hiciste esa edición De ese video Creo que fui Muy bien aconsejada Yo creo que las carreras Tienen que ver mucho eso Con quien te rodeas Es necesario Tener gente No sé si Tienen que ser amigos Pero sí tiene que ser Gente inteligente Sí, sí Y gente que sepa Demostró su cultura En la tele Cuando hizo Los ocho escalones Antes obviamente La tenía Olvidate Le preguntabas Cualquier cosa Sabía todo Pero todo Era Wikipedia Yo le decía Sofovich Pedia Era impresionante Este aplauso El recuerdo Para Gerardo Y un beso Gustavo Vamos a hacer La última sección Antes de ir al piano En realidad estamos Yo le decía Es para hacer tres programas De verdad En serio Pero antes te quiero preguntar Si es verdad Dejamos para un futuro Nuestra anécdota Sí, hagamos No, también Esa la vamos a contar En el piano ¿Vos decís que la vamos a contar? Yo creo que sí La vamos a contar Nuestra anécdota Que no conoce nadie Más que vos Y yo Quiero decir Que la anécdota Y es picante Yo no la conocía Y me la contó Graciela Eso es todo Y con eso No, te quiero preguntar Si es verdad Que una vez trajiste A tus abuelos de Nueva York En dos valijas Ah, no, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí Pobres abuelitos Lo digo porque sé Que ella tiene humor No es que eran joguies Y los metía dentro de la valija Porque había que traerlos Como de la pandemia ¿Viste? No Pasa que yo tengo Una familia muy numerosa Como somos quichicientos Pero verdaderamente Porque todos se casaron Con otros Son familias ensambladas Somos miles Entonces mis abuelitos Estaban Por una situación Enterrados en Nueva York Donde yo tengo familiares Sí Cuando sacan a los abuelitos Y los tienen que cremar Parte de la familia Que estaba acá en la Argentina Dicen Los abuelitos Estuvieron enterrados Allá toda la vida Tráelos para acá Para tirar la ceniza Perfecto Somos 200 primos Pero claro Había muerto mi mamá Hace poco Yo estaba en la cosa Digamos Funeraria Sí, sí Entonces viste que te dicen Vos que estás en eso ¿Te animás a ir? ¿Vos que estás en eso? ¿Te dijeron? A Nueva York A mí me encanta Nueva York Y dije Bueno, dale Está bien Bueno A mí me encanta Nueva York Fue lo mejor Me queda de paso Sí No, dije Buena onda Yo los voy a buscar Viste que yo soy Yo soy gauchita Bueno Me voy allá Pensé que era una pavada Que era agarrar dos urnitas Como en las películas Y me las traía La cuestión es que Me banqué una semana Yo me la pagué En un hotel Super 200 estrellas Pero ¿Qué pasa? En Estados Unidos No te dan Las urnas Las cenizas Para que te las traigas En un minuto No Te hacen un montón De papeles Que como sos Que qué sé yo Estuve un mes y medio Yo le tuve que pedir A mis parientes Le dije Chicos Me alquilan un departamento Yo no me voy a seguir Bancando este hotel No No Abran el chanchito Garparon Me quedé ahí Perfecto Un buen momento Me dan Las cenizas Y las cenizas Me las dan Como en un plástico Entonces tuve que esperar más Porque te ponen Todo a las cintas Para que digan Que bla 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 Bueno Me la metí En dos carriers Muy prolijas Las traje A la Argentina Igual es fuerte Lo que estás diciendo Sí, claro Eran mis abuelos No los tuyos Claro Qué fuerte Eran mis abuelitos Entonces yo Con todo respeto Era una cosa muy rara Porque además Lo subí al avión Porque eran mis abuelitos A ver si se pierde la cenizas Claro Después de estar un mes ¿Cómo pasaste la aduana Con eso? Pasé la aduana Con todos los papeles Y la cinta Porque claro Ese es el problema Que pueden pensar Que traes palabra Para cualquier cosa Te la saben Y yo les decía A mis abuelos Tirados en seis Porque a ver El pibe que va a cortar Un poquito A lo mejor Te corta todo Bueno La cuestión es que Pude pasar prolijamente Y adiós gracias Cuando llego a la Argentina Digo Acá están los abuelitos A mis primos A mis primas Dije Bueno ¿Quién sigue? No Parece que la responsabilidad Seguía siendo Mira Seguías vos Y por qué estás en tema Claro Y por qué estoy en el tema Bueno A ver ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a A desparmar La ceniza? ¿Viste que uno ve películas? La ceniza Le dije a un primo mío Que tiene un campo divino Le dije Mirá ¿Por qué no vamos allá? Nos reunimos todos Que somos quichisientos Y qué sé yo Entonces me dice No Porque imaginate Que tiramos Hay perros Hay cosas Mirá si pasa un perro En ese momento La abuela Le dije Bueno Está bien Empezamos a dar vueltas Tengo otro primo Que tiene un barco Que se puso como loco Dijo 60 personas Y menos con café Y menos con petifur Me van a tirar todo Yo no quiero ¿Cómo terminé? Yendo a alquilar Un barco Así ¿Cómo me ves? Dije Ahí donde están Todos los barcos acá Tuve una experiencia tremenda Porque yo Le di a cada uno De mis familiares Muchos de los cuales No los conocían A los abuelos Ah, se conocieron En esos 15 minutos Claro No, no conocían A los abuelos Ah, ok Pensé que no se conocían Entre ustedes Pero vinieron De todas partes del mundo ¿Viste? Entonces ¿Qué pasa? Cada uno que agarraba Un poco de cenizas Del abuelo De la abuelita Yo les hacía Como un panegírico Nació tal día Hizo tal cosa Murió tal día Trabajó de esto Tuvo tantos hijos Se murieron Hice como una cosa familiar Todos empezaron Trabajaron a ponerse Como era una cosa Tan profunda Se dio De ¿Viste? De ver ese árbol Genealógico Porque chicos Todos nosotros Con lo que hacemos acá Somos descendientes De estas raíces Que lo tiró Que están acá Entonces una cosa Que empezamos todos A llorar Y otra que una hora Tardamos como tres horas Ahí adentro Que tenía el barco Dijo Estos se fueron No sé para dónde Para Colonia No volvían más Y porque fue muy fuerte Fue una cosa muy fuerte Y ahí Entendí lo que era Un árbol genealógico Y entendí lo que era Honrar A nuestros ancestros A nuestros ancestros Un aplauso Escucha a Grace Tenemos una sección Que son las 21 Las 21 Lo vamos a hacer repicado Así podemos ir al piano Y cantar Este sí es rápido Mirá Ahí se agarró las paletas Se lo hago rápido Porque viste Ya agarró las paletas ¡Me muero! Pará Tampoco sabemos Cómo andamos de edición No sabemos Cómo andamos de nada Espero que no se vuelvan monos Pero ya saben Soy Grace Soy Grace siendo Grace ¿Tenés ganas De algo dulce? ¿Lo tengo acá? Claro que sí Licores Tres plumas Te invito a deleitarte Con sus más de 30 sabores En una sola marca Y con la misma calidad De siempre Señor locutor Tres plumas Los únicos licores Certificados como libres de gluten Seguinos en nuestras redes Arroba licores tres plumas Y conoce las novedades Recetas Y promos que tenemos para vos Si hay licor Que sea tres plumas Las veintiuna De las veintiuna Bien Es si no A esa cámara Ya lo sabe Grace Por eso agarró las paletas Y lo hacemos así Si no Sin parar Así vamos al piano ¿Hay alguien que te diga Inés? ¿Quién? Perdón Mi nuera Porque le quiere poner Inés A mi segunda nieta Que todavía no van a ser Pero no importa Cuando vengan Esta lo tiene ahí pendiente Yo dije No paramos en ninguna Para en la primera ¿Te considerás una femme fatal? Yes, of course ¿Tenés el diploma De ingeniera civil Colgado en tu casa? No, colgado no No, lo tenés Lo tengo enrollado En cualquier lado Está bien ¿Te discriminaron por linda Alguna vez? Sí Siempre A las lindas las re discriminan Porque las envidian Y las odian Es normal Y te la tenés que bancar Yo prefiero ser linda Y que me envidien Y no serés perpento Y que me adore todo el mundo Adiós A los lindos nos pasa Sí, nos pasa Sí, nos pasa ¿Qué decís, Gabriel? Que se joda ¿Vas a comprar al chino? Sí ¿Le saldrías de garante A Janina a la torre? No le saldría de nada A Janina A la cotorra A Rutsa No, nada De nada De nada Yo digo que la única Que cerró la grieta Todes, todis Todos Todas Y todos la odian Che, le mando un beso A Janina Bueno, alguno Tiene que haber ¿Es verdad que hacías Pis en un tarrito Detrás de cámara Cuando conducías el periscopio? Sí, me lo ponía Coco Que era el utilero de acá Que falleció Lo recordamos a Coco Que era un amor Tenía cistitis Yo no podía salir Del estudio, obviamente Porque era un programa en vivo No tenía cortes Y viste, la cistitis Te da como unas gotitas Entonces le decía Coco el baldecito Ojalá nunca te dé Bien, sí, Coco lo queremos Estoquea las redes sociales De tus ex No tiene tiempo Para No, boludo Que me importa Por algo es ex Total ¿Volverías a hacer teatro Revista como Vedette? ¿Como Vedette? ¿Estás loco? Ya lo hice Chao No, ya está Ni en pedo Ya está ¿Te compraste La ensería íntima De Victoria Balmucci? ¿Eh? No, nadie le compró A pobre Victoria No, nadie Pobre Vicky Acá yo no compré No le compré ¿Compraste? No, no, no compré Nadie compró No, no, no Si tuvieses que elegir Una década de tu vida ¿Elegirías los 90? No, elijo todas La verdad que la que elijo No La que elijo es esta Siempre el momento presente Es el mejor Bien, sí señor Sí señor Tu nieta Nina Te dice Abu Me dice Habla ruso Sí, habla calvo Habla Es la nena más linda Del planeta ¿Tenés una puteada favorita? Sí ¿Cuál es? La puta que te parió Perfecto ¿Hay algo que nunca Puede faltar en tu cartera? La billetera de Macri No, esa vez era para el taxi La billetera de Macri Que se la guarde él Y tiene menos que vos Ya lo dijiste Perdón, sus cuentas Y sus deudas Te tiene que pagar él Sí Así que Si hay algo que no debe faltar Sí ¿Qué? El gel en El gel en Este que te tiene que poner Ah, pensé que el gel No, sí, yo también Eso vos pensaste lo mismo No, sí, claro El kiwai No, eso es antiguo Todavía existe ¿Podés creer? Sí, claro Antes la gente no lo conocía Cuando lo conocíamos nosotros No, ahora Ya ni te da vergüenza Pedirlo Y no ¿Sacaste la tarjeta sube? ¿A vos te dio alguna vez vergüenza pedir un kiwai? No, para nada Obvio No, no Además es tan pública la vida nuestra Viste que Sí, por eso No se van a sorprender ¿Sacaste la tarjeta sube? No, no sé ni qué es eso Yo camino ¿Tenés un método de seducción Que no falle? Vos Sí ¿Qué? Vos misma Mi mirada La mirada Yo cuando penetro No, la mirada es Mirada geisha Yo pongo la mirada El tipo se cae Así hace lo que yo quiero Eso es un don Es algo que Creo que sí No sé Más allá de la belleza En memorias de una geisha Decía que se lo aprendía No sé Me lo debería enseñar A mi vieja Que era tremenda ¿De algún lado? No, pero la mirada De la ciudad El hombre de manos grandes ¿Siempre está bien dotado? No Estoy pensando A alguien de manos grandes Yo tuve una Ah, sí Te equivocás Pero igual Podés seguir jugando No quiere decir nada ¿De qué? No No, puede ser Distinto el tamaño No tiene que ver No, no Esta cosa Bueno, yo miro la cara Y me doy cuenta Te aviso Ah, caramba Sí, sí, sí Yo sabés que Por quien quieras Horario especial, chicos Yo más que ver Yo lo que le miro Lo que lo ve Lo que percibo Es lo que le gusta O por dónde va Y eso es como que Me flashea mucho más Que el tamaño Totalmente Yo te ahorro todo Milanesa Todo lo que es morfio No hace falta que piense demasiado ¿Conocerías a alguien por...? Ojo, te gusta con cebollita arriba Sí, la politana Se me la hace Sí Se haga la cocinera ¿Sos buena cocinando? No, pero la pido Ya lo sé Ya lo sé Por eso Pido todo ¿Para qué tengo teléfono? Pido todo Está solo Israel Y te pido Hola, mandame ¿Conocerías a alguien por Tinder? No Al fan no en Tinder Te engaña tanto Nada más No es que probé Me lo dijo una amiga Me lo dijo Georgina Yo uso Tinder Pero me costó Kristoff ¿Tinder o...? Tinder y Grindr Todas Pero Kristoff Of course No, quiero aclarar que soy yo Porque algunos famosos dicen Yo no soy el que está... Sí, yo soy ¿Eh? Sí Sí, si lo haces, bancatelo ¿Qué? Si lo haces, bancatelo Sí, obvio Obvio ¿Es Graciela Alfano Una de las divas más icónicas de la Argentina? Pero claro que sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La publicidad no voy a esperar que me la hagas la otra Muy bien